¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre, Buck Fernández, y volvemos por fin a Project Zomboy. Yo sé que los más veteranos del canal van a estar muy contentos y los más nuevos van a decir ¡Qué haces, imbécil! ¡Sube, Rus! y tal, pero bueno, a mí ya eso me da igual. Ya sabéis que a mí este juego me encanta y luego aparte, por supuestísimo, pues quiero tener contentos a mis suscriptores de toda la vida, ¿vale? A los que no están en el canal por un solo juego, porque lo siento mucho, amiguetes, pero esos son los que a mí me importan. Los demás, pues me importan menos. ¡Lo siento, lo siento! Hay que decir las cosas como son, ¿para qué no vamos a andar con Dios? ¡Quiero por igual! No, mentira. Bueno, venga, vamos a empezar una partida... Perdonadme, pero es que es así, ¿para qué vamos a andar con tonterías? Vamos a empezar una partida potente en Project Zomboy, claro que sí, empezamos de nuevo. ¡Qué coño, principiante! Yo no soy principiante. Estamos en la versión 32.8, no sé exactamente qué tipo de novedades vamos a tener en esta nueva... en este parche, ¿no? En esta nueva versión, porque hace mucho que no jugamos y... Y la verdad, he visto bastantes vídeos por ahí de peñas jugando y... y bueno, creo que han puesto hordas y cosas así, ¿eh? Pero no lo sé. De todas formas, el miedo... el miedo está ahí. El miedo está ahí, pero bueno. Vamos a darle a nuevo. Vamos a elegir Muldrao, ¿vale? Elijo Muldrao siempre porque en West Point a mí personalmente me cuesta mucho menos conseguir las cosas, ¿eh? Es como más fácil. Prefiero un poquito Muldrao, ¿vale? En West Point hay muchos zombies, sí, pero luego es que tenemos todas las cosas centralizadas y es bastante sencillo conseguir todas las cosas que necesitamos de inicio. Así que bueno, vamos a ver. No sé, no sé. Espérate. Vamos a pensárnoslo porque siempre lo hacemos igual. Venga, vamos a empezar en West Point. Aunque haya dicho lo contrario ahora mismo, más que nada porque siempre hacemos lo mismo. O sea, siempre empezamos aquí y entonces vamos a ir al taller de allí y a no sé qué de allá. Entonces vamos a intentar hacer las cosas aquí, que no me lo conozco muy bien y puede estar interesante. Vamos a crearnos a un chico, por supuesto. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Cómo se puede llamar nuestro nuevo superviviente? El que tiene que ser el superviviente definitivo. ¡Hombre! Yo creo que eso está claro, ¿no? Si no sabéis cómo se va a llamar es que no sabéis nada. Pancarcho, por supuesto, de nombre. Pancarcho. Panco. Panka para los amigos. Panka. Y de apellido Clash Merdeles. Pancarcho Clash Merdeles. Ese es el nombre, el nombre de la potencia, el nombre de... Pero vaya, impresionante. Vamos a hacer que tenga el tío barba, peinado, entradas. Está bien las entradas, vamos a hacer que tenga el pelo negro, tipo de barba completa. Hay un barbón el tío, un superviviente a tope y de ropa, pues un jersey. No vamos a dejarle un chaleco que no hace calor y esas cosas no están bien. Así que, siguiente. Como siempre, elige profesión y rasgos. Bueno, ya sabéis que yo aquí nunca elijo absolutamente nada. Tenemos un montón de clases. Ingeniero, electricista, aprendiz de cocina, monitor de fitness, leñador, enfermera, veterano, bla, 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 bla. Pescador, incluso. Bueno, han metido algunas cosas nuevas. Granjero, tal. Imagino que todo tendrá sus ventajas. Yo le voy a hacer un desempleado. Un tío que se pasaba la vida en la casa viendo la tele, viendo el fútbol, tomando latitas de cerveza, así, con los pies sobre la mesita, ¿no? Una cosa, un crack, un crack, que un día le sobreviene un apocalipsis zombie. Dice, pero bueno, ¿qué hago yo ahora? Y ahora se tiene que poner a buscarse la vida porque se ha quedado solo, no tiene nadie. Era un solterón el tío, era un solterón y es muy inútil, no sabe hacer nada. Y ahora pues tiene que buscarse, tiene que buscarse la vida. Así es nuestro amigo pancarcho, lo que son las cosas, ¿eh? Y bueno, los rasgos y tal, lo mismo. No sé, hay gente que, bueno, se pueden crear nuestros perfiles tal y como queramos nosotros, ¿no? Pero ya sabéis que estas cosas te pueden dar ventajas y desventajas. Yo prefiero dejar las cosas en blanco. Así soy yo, ¿vale? Lo voy a dejar en blanco porque, bueno, hay cosas que pueden estar muy bien. Tarda menos en leer el libro. Hay muchas cosas que pueden ayudarme un montón en, bueno, ayudarme o desayudarme, ¿no? Especialmente propenso a entrar en pánico, movimientos de ítems lentamente, un horror. O sea, una cosa para joderte la vida. Esto es para cuando alguien ya controle el juego completamente, se puede crear una partida con todo este tipo de hándicap, ¿no? Así que le vamos a dar a jugar y comenzamos la nueva serie con nuestro superviviente pancarcho Clashmerdeles. Bueno, ya estamos aquí con nuestro amigo pancarcho Clashmerdeles, el desempleado de 27 años que está el tío ahí que lleva 6 minutos vivos. Aquí viene, pues como siempre, el pequeño tutorial este, que yo imagino que es el de siempre, parece, ¿no? Sí, lo de siempre, lo de siempre. Como empecé en el agua, el agua bla bla bla, el arte del Takisquad. Muy bonito, muy bonito todo. Pero no necesito tu información, la tenemos ya muy vista. Vale, tenemos aquí como siempre, estoy viendo, ¿no? Supervivencia rebuscar, primeros auxilios, eléctrica. A ver si es que ya tenemos generadores y ese. Oh, estaría muy bien, ¿eh? Claro, no lo había pensado. Si tenemos la skill de electricista, algo por ahí habrá, ¿no? Cocina para novatos. Llavero de pancarcho, ¿eh? Claro, tenemos la llave de la casa de pancarcho. Una maravilla de casa, hombre, si se llama, ya ves, la casa de pancarcho, si es que no hay más que decir. ¿Qué voy a añadir yo? A ver, necesitamos un arma, evidentemente. Lo primero, algo para pegar, lo que sea, me da igual. No me importa. Lo importante es poder pegarle a los bichos que te salgan con algo, porque si no, si vamos ahí a pelo... De todas formas, esta casa es diminuta y creo que aquí no hay absolutamente nada, ¿eh? Así que no lo veo yo esto muy para allá. Bueno, tenemos balas de 9 milímetros, una alarma que se puede equipar y lanzar. No sé yo si esto a lo mejor suena. Eso sería la hostia, ¿eh? Una alarma, imaginaos, ¿no? Cogéis un despertador, lo agarras, lo lanzas y que suene. Y así los zombies se van para el despertador. Vale, tenemos problemas porque ya nada más salir hay muchos zombies, por lo que veo. En esta zona, ¿ves? Hay un pequeño grupito ahí, otros por aquí abajo. No tenemos armas, no nos podemos defender. Y luego las demás casas que tenemos por aquí cerca, pues mira, pues... Pues no sé. No sé si vamos a poder entrar con facilidad o si nos va a dar esto demasiados problemas. Me da mucho miedo moverme ahora mismo. Estamos en un momento complicado, ya que si nos matan... Aquí no tenemos segundas oportunidades, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Si empezamos mal, ahora sin tener armas y me agarran algunos zombies o algo, pues se puede decir que estamos jodidos. Y encima nuestro amigo Pancarcho, pues no... Me parece que no se le da muy bien abrir ventanas forzándolas, ¿eh? No... La potencia en los brazos no es lo suyo. Se le da regular. Encima hay un zombie dentro de la casa, lo cual está genial. Le podemos empujar y pisarle la cabeza, por supuesto. Pero para eso primero habría que entrar. Y ya veis que no... Que no está por la labor. No está por la labor, ¿no? Esta ya es la última ventana que me queda ya por probar. Claro, a puñetazos no voy a romper la ventana porque ya sabéis que se corta el tío y... Y aquí no hay hospital, ¿no? Para curarte. Así que cuidado. Vamos a ver. Bolsa de basura. Ya sabéis que esta me la llevo todas. Siempre. Cosa de basura para mí. Aunque para hacer un recolector de lluvia ya sabéis que eso va a llevarme pues la vida y más. Lleva muchísimo tiempo hacer esto. Bueno, necesitamos algún tipo de arma, macho, porque si... ¡Ay! Por fin, joder. Una ventana que se abre. A ver si encontramos aquí ya directamente algo. Pues encontramos un chaleco y unos auriculares. Fantásticos para el apocalipsis. Estos son muy útiles, ¿eh? Muy útiles para que cuando duermas por la noche no escuches los gemidos de los zombies y tal y así puedes dormir ahí como un crack. Pues, macho, no sé, como no le pega a los zombies con un tenedor, que se puede, ¿eh? Cuidado, se puede, pero joder, no lo veo yo esto muy para allá. ¡Eh! Zombies han roto aquí algo. Vale. Me he puesto nervioso, sí, lo admito. ¡No, no! ¿Qué cojones? Madre mía. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! El primer susto de la serie. Claro que... ¡Eh! Que ya me he cortado. ¡Cojonudo! ¡Cojonudo! Vamos a desequiparnos el chaleco. Madre mía. Vamos a rasgártela. Joder, y vamos a vendarnos la puta mano que nos hemos cortado saliendo del... Saliendo por la ventana. Una alegría, desde luego. Bueno, está la cosa muy chunga por aquí, ¿eh? Por eso de no tener ni armas ni nada. Nuestro personaje se ha cagado de miedo. No... No está acostumbrado a estas cosas. Ya se acostumbrará. Ya veréis como al final... Este sale volando. ¿Esto qué es? ¡Oh! Tenemos pantalla de crafting, amiguetes. Han puesto una interfaz de crafting, por fin. ¡Guau! Bien, bien, bien. Así nos podemos hacer la idea de todas las cosas que tenemos realmente en el juego. Muy bien. Muy bien, muy bien. Joder, genial, genial. Pues sí, parece que es un buen momento para hacer la serie, ¿no? Con todas estas novedades. Puede estar divertido, ¿eh? Bueno, como siempre suelo decir últimamente, perdonadme si se escucha mucho ruido. Si se escuchan... Ya sabéis, ruido, coño. Coches pasando y esa mierda. Pero es que ahora pongo la ventana abierta porque es que hace un frío, un calor ahora. Que madre mía. Y tengo que estar aquí con la ventana abierta. Normalmente grabo con la ventana cerrada y todo eso. Pero es que ahora, si hago eso, me aso. Me aso y desaparezco. Y no quiero desaparecer. Así que... Bueno, tendréis que escuchar, tendréis que conformaros con escuchar esto. Algún día podré comprarme un aire acondicionado potente aquí para ponerlo en mi habitación. Y así, pues estoy aquí como un señor. Pero bueno, vamos a ver. Pues ahí, ¿cuántos zombies hay? Muchos zombies, sí. No sé dónde ir, la verdad. Estoy un poco perdido. Tengo la pistola, pero claro, pegar tiros... Me la voy a equipar por si acaso, evidentemente, ¿no? Para alguna emergencia, pues está bien. Vamos a recargar. Y vamos a ir buscando ya cositas, ¿eh? Aunque estoy un poco perdido. Debería de tener el mapa de... El mapa de West Point y tal por aquí en alguna parte. En el móvil, una tablet o algo. Y así lo consulto un poco. Pero por otro lado también está guay la exploración así, ¿no? Ir un poquito perdido sin saber ni qué coño estás haciendo. Bueno, la fuga esa de antes ha sido chunga, ¿eh? Yo me he asustado un poco. Si disparo la vamos a liar. Si disparo la vamos a liar. Me gustaría desequiparme la pistola de una manera rápida. Hazlo. Vale. Ahora sí. Venga, vamos a ver si puede ser. Vale, uno menos. Esta está ahí distraída con su mierda. ¿Pero qué hace? ¿Ya? O se mueren los zombies antes o... O nuestro personaje está on fire. ¡On fire! Madre mía, cómo se lo ha cargado. Qué crack. Qué asesino. Bueno, vino tinto, bolsas mierdosas, tal. Yo lo que necesito ya es un arma. Un arma que no sea... Bueno, un rodillo, ¿no? Un rodillo a lo mejor nos puede venir bien ahora. Si hubiera disparado con la pistola, seguramente ahora estaría la casa llena de zombies en este momento. Y yo estaría corriendo como una ratilla por ahí, pero sin duda, ¿eh? Bueno, ya sabéis, no tenemos ni mochila, ni arma, ni nada. Tengo un... Madre mía. Aunque se ve un bate de béisbol, el tío lleva un bate de béisbol en la mano, en realidad lleva un rodillo. No han hecho... No le han hecho la skin al rodillo. Cristales rotos. Mucho cuidado. Toma. Bueno. Con el rodillo parece que el tío ni se cae ahora. Toma. Ya está. Uno menos. Uy, que hay otra. ¡Cáete! Gracias. Te empujo. Te remato. Yo creo que pisándole la cabeza se mata antes que con el rodillo, ¿eh? Madre mía. Otra alarma. No puedo estar contento con las cosas que me están saliendo. Máquina de afeitar, somníferos, vitaminas... El espejo también podemos cogerlo ahora. Esos nuevos. Las pinzas y estas cosas están muy bien para curarnos. En caso de... Por ejemplo, esto que me he hecho en la mano me tendría que curar un poco y tal... Dos... ¡Hostias! ¡Uf! Si no me ha mordido... Pues poco ha faltado, ¿eh? Si no me ha mordido, poco ha faltado. Se cayó. Y yo te rematé. Bueno, llave... Aquí tenemos otro armario. En los armarios suelen salir cosas molonas, pero estoy viendo que ahora no. Igual ahora el juego es un poquito más difícil, ¿eh? A nivel loot y todo eso. Puede que hayan reducido un poquito las cosas. Pero bueno, tiene buena pinta de todas formas. Bueno, vamos a echar un vistazo a nuestro personaje, ¿eh? Bueno, tenemos el vendaje sucio. Está la cosa un poco mala. No tenemos tampoco desinfectantes ni nada. Y es peligroso el tema este, ¿eh? Nos podemos llevar un susto. Si se nos infecta la herida y todo eso. Así que... A ver. Iremos a todos los cuartos de baño a buscar algún... Algún bote de... Que aquí no hay nada, por cierto. Algún bote desinfectante o alguna cosa así, porque... Si no, vamos a tener problemillas. Demasiado pronto. Bueno, esta casa es muy pequeña, pero bueno. Nunca se sabe dónde puede aparecer alguna cosa medio interesante, ¿no? Por ejemplo, un martillo o clavos, ¿no? Para poder hacer algún tipo de arma un poquito en condiciones. Mira. Dicho y hecho. Martillo. Martillo. Alambre. Que el alambre paso. Caña de pescar ya hecha entera. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Lo que pasa es que vamos un poquito pelados, ¿eh? También tenemos una lata vacía de gasolina. Que supongo que esto será útil también. Aparejo de pesca. Tablón. Bueno. Algunas cositas. No está mal. Muy bien. No está mal. Vamos a equiparnos el martillo. Por supuesto. Venga. Martillo. Que tenemos tantísimas cosas que hacer. Primero a sentarnos en algún lugar. Yo no tengo elegida la casa. Podríamos vivir allí acerca de la armería. Que más o menos sabría llegar, yo creo. Más o menos. Mucha comida. Joder. Mira. Como no nos sale una mochila, vamos a andar con problemillas. Vamos a tener problemas serios. Necesito una mochila ya. Ay, joder. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Pues ya tenemos una mochila. Ya podemos empezar a coger cosas. Mira, hay calzoncillos también. Ropa interior. Está aún sin traducir algunas cosas, pero... Pero ahí están ya. Ya os digo. Es que... He dicho. Voy a grabar un vídeo de Project Zomboy. Y justo cuando lo he dicho, ha salido el... Me ha salido una actualización. Me he quedado flipado. Oye, ¿esto qué pasa aquí? ¿Qué coño ha pasado? Bolsa de lona, ¿por qué? Si le he dado a equipar en la espalda... ¿Por qué no estaba equipado en la espalda? Ahora sí está. Qué hijo de puta, ¿eh? Me ha dejado un poquito flipado. Vale, vamos a coger todas estas cosas y nos las vamos a llevar. El llavero de pancacho, imagino que será para tu poder... Todas las llaves que vas encontrando las vas metiendo aquí. Supongo. No sé muy bien luego de qué forma lo vamos a usar ni nada, pero... Seguramente será para esto. Vale, venga, guardamos todo. ¿Qué cojones has hecho? ¿Qué cojones has hecho, tío? ¿Dónde coño estás soltando las cosas? Ah, en la caja. Vale, vale, no pasa nada. Vamos a dejar ya que todo se suelta ahí. Y ya nos hacemos un all-in, ¿no? A ver si me dejan, macho, porque esto no... Parece medio idiota esto. ¿Tengo que coger las cosas una a una? ¿En serio? No, ¿no? No lo creo. Ah, mira, mira. Mira, mira que bien. Ahora sí, venga. Le damos que pase el tiempo rápido y nos podemos ir. Bueno, mochila, paso uno. Martillo, que ya tenemos también, que está muy bien. Lejía. Con la lejía prefiero no desinfectarme una herida. Lo veo demasiado... Mira, bote de desinfectante. Esto es lo que yo buscaba. Vale, vamos a empezar a intentar curarnos. Así que vamos a coger el bote de desinfectante. Lo vamos a poner aquí en el inventario principal. Vamos a coger unos trocitos de tela. Los trocitos de tela, a su vez, los vamos a desinfectar. Vale, tela esterilizada. Y ahora ya vamos a intentar echar un vistazo a nuestra herida. A ver cómo está. Que a lo mejor ha sido poca cosa, no lo sé. Vamos a ver. Vale, estoy sangrando, evidentemente. Podemos desinfectar. Que vamos a rabiar. Nos va a doler. Eso es evidente. Mano derecha, mano derecha. Yo creo que esto da lo mismo, ¿no? O sea... Hay que tener cuidado porque esto gotea sangre y esto es un desastre. Y además te va bajando la salud, ¿eh? Así que hay que vendarse la mano rápido. Me lo voy a vendar con esto. No sé si habrán trozos de cristal o algo así dentro, ¿eh? Debería haberme puesto la pinza en el inventario principal. Y podemos también limpiar la tela. ¿Vale? La tela sucia que teníamos la podemos limpiar y luego la volvemos a usar. Sin problema. Vale. Iremos esperando a ver si esto... Mira, yo estoy hambriento de más. Así que vamos a comer algo. O hemos cogido algo de comida por ahí. Podemos comernos un perrito empanado. Un perrito empanado. Yo nunca me comí un perrito empanado. Es curioso. Tengo que probarlo. Y las pinzas, ¿no? Haz clic derecho en el panel de salud para usarlo. Sí, esto estaría bien. Sobre todo si tuviéramos el... Si lo tuviéramos ahí, tío. No sé. No sé. Debería haberlo intentado. Pero yo no me voy a quitar otra vez la venda y todo eso. Va a ser un poquito engorroso. Y no me apetece. Venga. Si vemos que no nos curamos. Vamos a esperar ahí un día o dos. A ver cómo va la herida. Y ya nos vamos curando. A ver si encontrar unos analgésicos para el dolor. También ayudarían. Un poquito. Un poquito, un poquito. Venga. Jamón. Bla, 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 bla. Venga. Toda la comida para mí. Comida y refresco. Cojonudo. Todo para mí. Bolsa de basura. Un cuchillo de cocina. Que esto te... Se lo pegas en la frente al zombie. Y hace... Y fuera. Y ya no hay zombie. Así de easy. Muy bien. Oh, la sartén también es un muy buen arma. La sartén es muy buen arma. Dura poco. Pero te cascas a los zombies. Que maravilloso. Que eso puede ser maravilloso. Oye, espérate, espérate. Yo me iba. Y me acabo de dar cuenta que son las 9 de la noche. O sea, vamos a pasar nuestra primera noche ya de Apocalipsis Zombie. Nuestro amigo Pancarcho Clasmerdele. Que ya está herido. El primer día herido ya. Así es la vida, ¿verdad? Cierra aquí. Y vamos a pasar una nochecita de 8 horas. No, no me deja más. 7 horitas de sueño. Cojonudo. A ver si el dolor va... El dolor ha desaparecido. Eso es muy buena señal. Eso es muy buena señal. Aún así, no me voy a quitar la venda todavía. Vamos a echarle un vistazo por si acaso a ver... Vendaje sucio. Joder, que se ensucia fácilmente el idiota este. Así que... Vamos a volver a poner el desinfectante aquí. Vamos a volver a desinfectar un trocito de tela. Y vamos a echar un vistazo a ver cómo está la herida, ¿no? Vamos a ver. De un día para otro, pero... Rasguño solamente. Bueno, y además no hay nada que quitar de cristal ni hostia. Mucho cuidado que hay un zombie ahí. No sé si me va a ver. Mucho cuidado. Me voy a poner la nueva venda. Me duele porque me he echado el desinfectante. Imaginaos, ¿no? Si tienes una raja en la mano y te echas ahí alcohol, pues duele. Pero no pasa nada. Estamos bien, ¿eh? Esto no hay ningún problema. Bueno, aquí tenemos un pequeño... Cobertizo o algo así. Pequeñito. Ahí pueden haber herramientas y cosas útiles. Esta casa es bastante grande. Tiene los cristales rotos, por desgracia. ¿Esta casa ha estado ya o no? No lo sé. Vamos a intentar buscar la zona importante. Aunque estoy un poco perdido. No sé si sería hacia aquí. Esto es el norte, ¿no? Sí, este es el este. O sea, al este creo que hay que ir. Mucho cuidado ahora con las hordas de zombies, que no van a ser pocas. Bueno, de hecho ahí no me pienso meter. Prefiero ir por algún camino alternativo. Eso sí, con mucho cuidado, ¿eh? No hay que hacer el loco nunca aquí. Ni intentar meterte por donde no debes. Si te metes por el bosque no tienes ninguna visibilidad y te puede venir ahí un grupo. Hay zombies errantes, hay grupos errantes que van por ahí moviéndose ahí de manera totalmente aleatoria. Y te los puedes encontrar de frente y llevarte un susto que te cueste pues muy caro. Aquí ya sabéis, bueno, este juego los que no lo conozcáis, los que hayáis aguantado y estáis todavía viéndolo, que os doy la enhorabuena si todavía estáis viendo el vídeo. Yo sé que esto es un juego que va a ver muy poca gente en el canal, pero ya estoy acostumbrado. Llevo subiéndolo desde prácticamente el principio de mi canal. Y no voy a dejar de subirlo ahora, ¿no? Podemos, ya sabéis, yo hago mis pausas y todo eso. Porque claro, al no ser un vídeo, una serie muy vista, pues la hago menos a menudo. Pero la voy a hacer. Los que no lo conozcáis, este juego, pues aparte de que si te matan, mueres completamente. No es que te mueres y tienes un checkpoint, ni hostia aquí, te mueres y fuera. Y se acabó el personaje y te tienes que hacer otro. Así como suena. Uy, uno solo, no, dos. Toma, martillazo que te casco. A ti también, a ti también te estás metiendo en un lío. Por cierto, el martillo me está decepcionando un poco, ¿eh? Vale, uno menos. Tiene un poco acorralado, ahora sí. Uf, pues eso. Si ahora uno de estos zombies me da un bocado así mal dado, o sea, me da un bocado así de refilón, que ni me mata ni nada. Me da un bocado simplemente. Pues bueno, pues vas a contraer, como en las películas y eso. Vas a contraer el virus y te vas a transformar en un zombie. Te vas a morir y te vas a transformar en un zombie. Y bueno, cuando te transformas en zombie no es que te vayas por ahí a comerte toda la gente. No, te mueres. Te mueres y te vas a tu casa. Así es este juego. Así no perdona, no hay margen de error. Si te matan, pues estás muerto y bien muerto. Así que ya sabéis, por lo que me pongo tan nervioso en algunos momentos y por lo que en algún momento me veréis que seguramente haré... ¡Ah! Hay cosas así. Es más que probable. Pero es que este juego tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Bueno, vamos a seguir con nuestro superviviente definitivo. Pancarcho Clash Merdele. Claro que sí, el crack, el máquina, el sumum, el sublime. Tiene una ira Richard Norton así con ese... Madre mía. Vamos a ver. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Estoy muy desorientado ahora mismo. Muchos zombies por aquí, por el... Por el puto bosque. Quiero llegar ya a civilización, aunque no sé si eso es bueno del todo, ¿no? Ya sabéis que normalmente en las ciudades, en los pueblos y tal, pues hay más zombies. Están aglomerados. ¡Ay! ¿Qué podemos hacer? Aquí, ¿qué coño es esto? Oh, mira, aparcamientos, tío. Esto con una... Ah, mira, tenemos ventanas y todo. Vamos a ver si podemos entrar. Aunque con cuidado, porque me estaban siguiendo un par de zombies. No sé si habrá alguna manera de romper las ventanas y entrar sin tener peligro de cortarte. No sé si habrá algún modo. ¡Lo desconozco! Mira, aquí tenemos uno abierto. A ver qué tenemos aquí. Mira, clavos. Muy bien. Más clavos. Una revista para ingenieros. Ah, mira, son recetas, tío. Son recetas. Para hacer una bomba de humo. Mmm. Esto es nuevo. Esto es nuevo también. Tenemos recetas que van apareciendo por ahí. Joder. Este juego lo están haciendo en la hostia, macho. Este juego es la hostia. Este juego es la hostia. Sí, que los gráficos, no sé qué. Que los gráficos... ¡Cállate! La hostia. Simplemente. A ver. Lejía y sábana. Muy bien. Más libros por aquí. Son libros normales, sin nada. Aquí tenemos la pequeña... La sala de máquinas. Ahí tenemos lavadora y todo eso. Un lavadero, ¿no? El aerosol vacío. Lata de atún. Bueno. Fideos secos. Tenemos pollo y eso que tendremos que cocinar. Ya por la noche nos haremos ahí un poquito de pollo y... El pollo alimenta de puta madre. Oye, tenemos ahí... Espérate que ya tenemos compañía. Ya tenemos compañía. Voy a abrir la puerta principal. Pal. Madre mía, qué susto. Uf. Qué hijos de puta. Están por todos lados, ¿eh? Está un poquito sobrepoblado esto de zombi. Madre mía. A ver cómo acaba la cosa, ¿no? A ver cómo le va al joven pancarcho. Porque además estoy muy... Muy desentrenado. Eso también es otra. Hace ya mucho que no juego. Y las novedades y todo eso... Pues no me entero. Muchas veces una novedad de la que no te has enterado puede suponer que te maten porque no estás haciendo las cosas bien. Y tú crees que sí. Claro, los juegos estos, después de unos meses, como estamos en un juego en alfa y tal, le meten un montón de cosas nuevas y te la llevas, ¿eh? Cualquier fallo puede suponer morir. Morir y punto, vaya. Sin peros. Venga, vamos, vamos pillando más cosas. Tenemos otra bolsa de lona, ¿no? Creo que sí, sí. Tenemos otra. Podemos ponerla... De hecho, me la voy a equipar. ¿Por qué no? Como secundaria. Y así nos caben más cositas. Bueno, esa era la idea ahora. Venga. Muy bien. A ver, café, levadura, rodillo, bolsa de plástico, fideos, lata de tomate, bla, bla, bla. Venga, el agua sí me la voy a llevar. El agua viene muy bien. Aunque ahora mismo con nuestra botella simplemente vamos a cualquier grifo y le damos a llenar botella de agua y se llena. Tened en cuenta que luego más adelante, ya sabéis que los que no lo sepáis, pues lo digo yo, que cortan el agua y la electricidad. Ahora mismo tenemos electricidad. Podemos usar los hornos, las neveras funcionan. Pero cuando lleva el apocalipsis, lleva ya unos días, pues te quedas sin nada. Sin luz, sin agua. Y evidentemente la supervivencia se pone muy cuesta arriba. La comida se pudre, no tenemos para cocinar, tenemos que hacer ahí algunas triquiñuelillas. Aunque ahora, bueno, creo que están ya los generadores, porque eso de electricista no creo que esté por adorno, ¿eh? O sea, creo que algo tiene que haber ya implementado. Bueno, dos zombies aquí en una pequeña habitación. Fantástico. Encima, pego ahí y fallo. Una que te pego. Mira, se ha caído. A ver si se cae esta también y ya la puedo rematar. Está muerta. ¿Dónde está la otra? ¡Eh, qué par... ¡Joder! ¡Joder! Me tienes que asustar, coño. Venga, otro menos. Venga, poquito a poco vamos matando zombies, que todo esto está muy bien, ¿eh? Porque recordemos que... Me voy a poner esto en el llavero de pancarcho. No sé ni qué coño son estas llaves, ni para qué sirven. Pero como tenemos ahora un llavero y podemos coger las llaves y tal, pues... Me las voy a llevar todas las que pueda. Bueno, alguien está disparando por ahí. Mira, aguja. Esto nos viene bien también para cosernos heridas. En caso de una herida demasiado grave, nos la podemos coser. Pero también hace falta hilo. Mucho cuidado que estoy escuchando ruido y puede que tengamos abajo compañía. Vale, pues muchos zombies. Un montón de cosas para saquear y mucho desorden y no tener nada claro lo que tengo que hacer. ¿Por dónde empezar las cosas? Me gustaría ya, evidentemente, meterme en una casa y empezar ahí a establecer una base. Pero primero hay que encontrar un buen lugar. Hay casas muy grandes, pero como veis hay zonas muy pobladas. O sea, muchos zombies. Que es mejor no tenerlos tan cerca y menos cantidades grandes. Me gustaría salir a las afueras, ¿no? Que teníamos, me acuerdo, la armería. Que para la armería necesitamos la almádena. Si conseguimos una almádena podemos entrar en la armería y surtirnos de escopetas y de absolutamente todo lo que necesitemos para... Pues para repartir. Para repartir como tiene que ser. Estoy algo hambriento. Vamos a ver si podemos comer mientras estamos aquí caminando, intentando alejarnos de los zombies. Bueno, tenemos un montón de... Eh, me he comido el jamón sin querer. O lo he cambiado de sitio. Creo que me lo he comido, me he hecho ver. Hambriento, ¿no? Si estaba algo hambriento y ahora estoy hambriento, no he comido. Lo he tirado al suelo, creo, el jamón. Pues mira, maravilloso también. Bueno, con el jamón y tal me podría haber hecho... A lo mejor algún sándwich, algún bocadillo, algo. Bueno, a lo mejor no, vaya, seguro. Esto va a estar muy difícil, ¿eh? Mirad, eh... Mucho movimiento. El idiota este está muy cansado. Y me da cosa comer así porque sí. No tengo comida, yo que sé, unas patatas fritas que puedo comer o algo así. Ahí, algo hemos quitado, ¿no? Poco alimentado, bueno, sí. Poco alimentado. Una cosa no quita la otra, estoy cansado y el tío no corre ni nada. Madre mía, ¿cómo está esto? Esto está muy lleno de zombies, ¿eh? Hemos aparecido, creo que muy al este. Al oeste, perdón. Muy al oeste de la ciudad. O sea, recordemos que hacia aquí, digamos, donde está el reloj, es el norte, sur, este y oeste. Bueno, sabiendo dónde está el norte, no creo que os tenga que explicar dónde están los demás, ¿no? Norte, sur... Y ya sabéis. Bueno, muy mal, ¿eh? No sé dónde estoy. Muy perdido. Y en mala situación, o sea, con muchos zombies y tal. Me voy a tener que establecer una base ya, sea como sea, pero no sé cómo lo voy a hacer. Aquí no es el sitio. Si ahora intentamos meternos en una casa, los zombies sencillamente van a entrar y nos van a matar. Los zombies se cargan las ventanas, las puertas, lo que sea, y me comen. Me acorralan y me comen. Oye, espera, espera, esto me es familiar. Esto me es familiar. Lo que no me gusta es el cansancio este que tengo, tío. Es muy pronto, tío. Son las una y media todavía para que el tío esté cansado y tampoco me he machacado ahí a correr ni nada. Esto me es familiar, pero eso no significa que no esté perdido. A ver. A ver. Es que yo en una de mis series estuve viviendo por aquí cerca. Y estuvo muy bien. Fue muy fácil, la verdad. Pero no sé si era por aquí. Ahora mismo ya estoy empezando a dudar. Sobre todo viendo tantísimos zombies. Casi que prefiero que no sea por ahí. Esto está desierto aquí ni nada. ¡Madre mía! Bueno, ahí por lo menos tenemos una vallita. Así que algo se podrá hacer. Bueno, me gustaría despistar a los zombies para poder meterme en alguna casa y descansar. Lo necesito. No es capricho, ¿eh? Lo necesito. Estoy muy cansado. Mira, aquí está la armería, ¿vale? Vale, vale. Pues ya sé dónde estamos. Ya sé cuál es mi zona. Por aquí al lado debería de haber un restaurante o algo así. Madre mía, ¿cómo está esto? Muchos zombies. El restaurante este es una base perfecta. Yo aquí me hice una casa. Y tenemos de todo cerca. Está muy bien el sitio y tal. Pero claro... Muchísimo zombie, ¿eh? Vamos a intentar acabar con esta gente. Con la cámara de tan lejos no me aclaro mucho, la verdad. Venga, espera. Bueno, mientras la otra no venga... No pasa nada. Voy mirando de vez en cuando para atrás. Cuidado. A ver. Vamos por orden, pero ya veis que no. Que no se caen. Que ellos no se caen. Y no voy a disparar, no. Yo sé que hay muchos diciendo... ¡Saca la pistola ahora, Buck! No, no, no. No, que yo sé lo que pasa. Que yo sé lo que pasa y no. Que no. Vaya, que no. Que punto que no. Bueno. Estoy nervioso, ¿eh? No sé si se cuela el ruido porque me estoy dando cuenta que estoy moviendo la pierna. Tengo la rodilla así. A toda hostia. Y el cable está dando así con el micro y a lo mejor suena un golpecito. Ahora no porque me he parado, ¿no? Porque me he dado cuenta. Bueno. Hemos matado a los que habían aquí. Que solo eran dos. Y ahora, por favor, que se puede abrir alguna ventana, ¿eh? Bueno, aquí solo hay un zombie. Y tenemos que intentar abrir esto. No estaría de más poder mirar atrás mientras estáis intentando abrir una ventana o una puerta o algo así. No sería una tontería. Venga. Además, lo bueno es que aquí, viviendo en West Point, aquí tengo cerca un río. Muy cerca. Además de donde vivo. O sea, que aquí sí que podemos pescar. Y probamos la pesca, que nunca la hemos probado. No sé. Puede ser una serie, pues, diferente a las últimas. Bueno, diferente entre comillas, ¿no? Porque el juego, evidentemente, trata de lo que trata. Y ahí no se puede hacer mucho. Sobrevivir. Supervivencia y a tope. Poco más. Bueno, como tenemos aquí la neverita, vamos a aprovechar para guardar las cosas perecederas dentro. Que ahora mismo no se nos rompan, no se nos pudran. No se nos rompan, ¿no? No se nos pudran. Y luego ya podemos cocinar y todo eso. Esto va a venir muy bien. Pues nada, yo creo que nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Que llevamos un rato. Estos vídeos, evidentemente, van a tener menos trabajo de edición y todo eso. Porque luego la gente los ve, pues, menos, ¿no? No me compensa demasiado, pero a mí el juego me gusta. Y como yo lo estoy jugando, no me importa grabarme mientras voy charlando un poquito. Y lo subo al canal. Vosotros mandáis, señores, el feedback. Para mí es lo primero en el canal. Así que vosotros, los de siempre, me diréis si síguelo subiendo. O nos importa una mierda, Bug, no lo subas más, ¿vale? Depende 100% de vuestro feedback, ¿vale? No puedo decir más. Mira, aquí tenemos otro martillo. Esto está cojonudo. Así que nada, amiguetes. Dejamos el vídeo por aquí. Como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bye.